Música En una asignación especial tenemos el honor y el privilegio de contar hoy con un invitado que tiene mucha trayectoria Es poco conocido en los medios pero su vida es pública Presidente actual del PFSD, Luis Miguel de Campos ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar y compartir con ustedes y con todos los amigos de Cachicha Que son unos cuantos Son unos cuantos Son más que dos o tres Son más que dos o tres, estoy de acuerdo contigo Así es Háblame, ¿Quién es Luis Miguel de Campos? Bueno, es una pregunta siempre difícil porque muchas veces uno se mete en temas hasta filosóficos Pero no, dominicano, padre, esposo, abogado, político Es una persona que entiende de que debemos de poner de nuestra parte en lo que sea que hagamos En el caso particular de lo que es la vida pública mía Pues ha sido fundamentalmente desarrollada en el ámbito político Y esto porque obedece una decisión de un criterio muy específico Y es el siguiente razonamiento Nosotros vemos la actividad política no como una simple opción Sino como una obligación cívica Una responsabilidad de cada uno de todos nosotros De activarnos políticamente No necesariamente se tiene que ser político tiempo completo Porque no siempre se puede O no todo el mundo lo tiene esa inclinación Pero sí, cuanto menos Estar presentes en los momentos fundamentales En el caso nuestro, pues La responsabilidad política viene también Como un legado familiar En el sentido de que Bueno, mi abuelo fue constituyente En la constitución en 1963 Y ayudó a que el país se dotara De un sistema constitucional Donde brillaban las libertades Y las vías de buscar el desarrollo nacional Su ejemplo fue continuado y acrecentado por mi padre Quien dio su vida por el servicio público En la República Dominicana Y de una manera u otra pues Entendemos que También eso debe protegerse Pero el objetivo fundamental Es saber que Si no participamos De la política Igual la política Nos va a afectar a todos Entonces Tenemos que involucrarnos Porque ese espacio No se va a quedar vacío Esos espacios Alguien lo va a ocupar Y si no lo ocupa usted Que tiene buenas intenciones Buenas ideas Características positivas Pues lo va a ocupar otra persona Que probablemente No tenga esas buenas intenciones No tenga esas ideas positivas Sino que tenga otras ideas perniciosas Por eso que menciono Obligación cívica Obligación cívica ¿Te sientes un relevo entonces de tu padre? No, no Eso creo que sería un error Porque Cada quien Es una persona particular Individual Lo que si nos sentimos Es compromisarios Con su legado Y con la responsabilidad De que ese trabajo Así como El que ha hecho Una cantidad importante De mujeres y hombres En nuestra República Dominicana Pues No se pierda Es decir Las posiciones de principios En la política Son difíciles Son carentes Actualmente Muy Bueno Son muy carentes Mira En la vida de cualquier persona Sí Ser coherente Es difícil En el ámbito público Todavía es más difícil Pero todavía Aún más difícil En el ámbito público Político Ok Porque muchas veces Los vientos políticos Soplan en diferentes direcciones Y cambian Su dirección Y con ese cambio Pues personas también Cambian sus posturas Y si bien es cierto Que Reconocer errores O ser convencido De mejores ideas Es una señal De apertura Y de una Una apertura De razonamiento Hay cosas que son fundamentales Que no se pueden discutir Los principios No se pueden discutir Por eso son principios Entonces Lo que se llama Libertad Democracia Justicia social No reelección Que es el lema Del partido revolucionario Socialdemócrata El partido del toro Esos son principios Que no están en discusión Y fuera muy fácil Simplemente Ir con la marea Pero sería irresponsable Pero sería irresponsable Negociarlos Por eso es que digo Que más que relevo Es el compromiso De mantener vivos Esos principios Y desarrollarlos Darlos a conocer En una nueva generación Del país En donde Muchas veces Estamos Acostumbrándonos A cosas Más cortas A procesos De análisis Menos profundos Exacto En donde No siempre Los mensajes Se entienden Completamente Y muchas veces Nos dejamos llevar Por lo que Las comunicaciones De Por la marea Como dices Por la marea Dirigida Muchas veces Por los sectores De poder político Y tenemos como Dirigentes políticos La responsabilidad De tener que decir A la población Miren Entendemos Que las cosas Son de esta manera Y que hay discusiones En la palestra pública Que en un momento Determinado Aparecen ser O aparentan ser Las principales Cuando en realidad Las principales No se quieren discutir Y se sacan De la palestra Eso es justamente Lo que nos Llama Nos motiva Nos mueve A poder ser parte De ese compromiso Perfecto Y tú hablas de marea Y se rumora Que el PRCD Será aliado Del PRM ¿Qué decir tú Tienes? Bueno No sé de dónde Salen esos rumores Pero el PRCD Ha demostrado Siempre ser Un partido Responsable Y coherente Como he dicho Y bajo esa responsabilidad Durante 10 11 12 años El PRCD Siempre Ha encabezado La lucha Porque se conforme Un frente Opositor Incluyente Y realmente Completo Sin embargo En 2006 2008 2010 2012 2016 Nunca fue posible Porque los intereses Particulares De algunos Dirigentes de oposición Fueron antepuestos Por ellos A los intereses Nacionales Entonces El PRCD Plantea Al país Sus propias Candidaturas Presidencial Congresual Y municipal Sin embargo Si finalmente Fuera posible Eso que acabo de decir Por lo cual El PRCD Tanto ha luchado Seremos uno de los Más aliados En ese esfuerzo Más importantes Aliados En ese esfuerzo Sin embargo La experiencia Reciente Nos ha demostrado De que los intereses Particulares Impiden El desprendimiento De aspiraciones Individuales Versus Las aspiraciones Nacionales Entonces El país Necesita Entendemos Nosotros Proyectos Políticos Con credibilidad Y la credibilidad No la da solo La palabra Sino la acción El PRCD El partido del Toro ha demostrado Esa coherencia Y por lo tanto Esa credibilidad De la acción Decir lo que se hace Y hacer lo que se dice Cosa que No es tan sencillo En temas políticos Pero hemos sido capaces De mantenerlo Y desarrollarlo Entonces En vista Del gran descrédito Que existe En el ambiente político En sentido general Y en República Dominicana También Entendemos que La responsabilidad Nos lleva A construir Una propuesta Política Con credibilidad En donde la gente Sepa Que los compromisos Se cumplen Y que no Varían Según cambie La marea Ni el viento Sino también Que en contra Si fuera necesario De esos vientos Interesados Pues esos principios Esas propuestas Esas luchas A favor de los intereses Nacionales El partido del Toro La seguirá manteniendo La seguirá manteniendo Es decir No se ven como aliados A menos que Tengan más o menos La misma filosofía Mira Lo que sucede Es lo siguiente Algunos partidos Han entendido Que la única forma De mantenerse O de crecer Es manteniéndose Aliados siempre A un partido político No necesariamente Tomando en cuenta Programas de desarrollo Fundamentalmente O básicos Para la nación Nosotros entendemos Que es al revés Tiene que haber Un programa mínimo Al menos Que Convoque A las fuerzas políticas A ese gran entendimiento Si no se produce Pues no tiene sentido Hacer alianzas Conyunturales Por Intereses particulares Ahora Si realmente Es un esfuerzo Conjunto Obviamente Si Eso hay que ayudar A que se produzca Pero individualmente Uno por aquí Y otro por allá Y que tú te vas Con aquel Y yo Bueno no Nosotros preferimos Como he dicho Plantearle al país Nuestras propias candidaturas Para que se sepa Que en este país Existe partido político Que se respetan Y que respetan A sus dirigentes Y que respetan A la población Que no se someten En un proceso Interno A cobrar Cuotas Para Evaluar Posiciones ¿Cómo se llama? Convenciones Convenciones Y después No se hacen esas convenciones Pero tampoco Se devuelven las cuotas Que se cobraron Eso se llama estafa Y hay partidos Que son estafadores El PRSD No es de esos partidos Y así lo he demostrado Y así lo seguiré demostrando Perfecto Vámonos A un tema Actual Que se basa En la palestra Pública Política La ley de partidos ¿Qué piensas Tú como presidente Del PRSD La situación Que está viviendo La palestra política Con este tema? Mira Sobre ese tema Hay que decirme Algunas cosas De inicio En primer lugar Es lamentable Cómo El PLD Ha llevado Este país A quererse Concentrar Solamente En un tema Muy particular Que es Esa ley de partidos Pero sobre todo Un elemento Dentro de esa Que es el tema De las primarias Las primarias Señores Simple y llanamente Ahí hay un problema Entre Donel Fernández Y Donelomedina Y el PLD Pretende Que ese problema Sea resuelto Con el erario público Con la atención Del público Ese no es un problema Fundamental De la República Dominicana Eso es un problema De ese partido Que ellos Han sido incapaces De resolver Hasta ahora Internamente Y quieren arrastrar A todo el país A eso Y eso es Una irresponsabilidad Más Del PLD Lo que si tenemos Nosotros que hablar En el ámbito De democracia electoral En República Dominicana Es de una ley electoral Una ley electoral Que tiene que ser Puesta al día Modificada a la vigente Y ponernos a la corriente De las realidades actuales En donde hoy Por ejemplo La Junta Central Electoral Hace algunas semanas Dictó una resolución Prohibiendo Algunos tipos De actividades Políticas Y algunos sectores Que se sintieron Aludidos Descalificaron A la Junta Central Electoral Y públicamente Alegaron Que no iban a cumplirlo Bueno La ley electoral Vigente hoy No le da A la Junta Central Electoral Ningún tipo de herramienta Para hacer cumplir Sus propias disposiciones ¿Por qué? Porque la ley electoral Actual está diseñada Para que el poder Político y económico Se imponga Sobre la legalidad Y el régimen De consecuencias Número uno Número dos La ley electoral Actual No establece Por ejemplo Fiscales electorales No lo establece La ley electoral Actual No establece Topes En el uso De recursos Para las campañas Políticas La ley electoral Actual No establece Mecanismos Que eviten El lavado De dinero En campañas Políticas La ley electoral Actual No establece Consecuencias Para quienes Usan El dinero Público En campañas Políticas Todas esas cosas Son fundamentales Para que el proceso Electoral Sea equitativo Y transparente Pero el PLD No le interesa Eso El PLD No quiere hablar De esos puntos Que son No de una ley De partidos Sino de una ley Electoral ¿Y por qué no le interesa? Porque tienen El poder político Actualmente Quieren seguir utilizando Todas esas argucias Y esos mecanismos Para lograr Mantenerse en el poder Trueno y Jovo Vente Y no le interesa Poner en agenda Lo que realmente Si es importante Para el país Entonces Mientras el PLD Quiere engañar A la población Haciéndola creer Que ese problema De primaria Es un tema nacional Señores Hoy Sin ley nueva De ninguna naturaleza Si ellos quieren En ese partido Lo resuelven Poniéndose de acuerdo En una u otra dirección La quieren abierta La pueden hacer abierta Sin ley La quieren cerrada La pueden hacer cerrada Sin ley Eso no es un problema De la República Dominicana Eso es un problema Del PLD Ahora Los problemas De la República Dominicana En que el PLD No le interesa Que el país Recuerde y mantenga Pendiente Son los problemas De criminalidad Son los problemas De falta De atención médica Son los problemas De falta de empleo Señores ¿Cómo es posible Que usted camina Por la calle Y tiene que caminar Con un ojo En la cabeza O atrás Porque los Problemas de inseguridad Son de realidad Entonces Usted está en su casa En donde sea Que se encuentre En el país entero Sí Y usted está preso En su casa Porque no puede Tranquilamente Moverse Por su vecindario Tiene siempre Que tener Hay un motor Por ahí Que se mueve Tal tema Entonces El problema De la delincuencia No es verdad Que se va a resolver Con unas Unos patrullajes Mixtos Eso es Eso es Allante Eso es bulto Allante y movimiento Como le dice Eso es un problema Es un problema De oportunidad De trabajo Pero el gobierno Del PLD No le interesa Resolver ese problema ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque para resolver El problema De la criminalidad Lo que hay que hacer Es fomentar La creación De empleos La creación No le interesa No le interesa No le interesa No le interesa